Bienvenidos todos a un nuevo video de Fútbol Recargado TV Como siempre te invito a que le des me gusta al video, te suscribas y actives la campana para que recibas todas las notificaciones y noticias del fútbol Hay regreso en Atlético Nacional, se trata del Rifle Andrade Todos sabemos que el jugador había salido lesionado en la selección Colombia en el partido ante Bolivia y es una de las bajas en Atlético Nacional, pues el Rifle ya tiene fecha de regreso y partido El jugador regresaría el 15 de septiembre en el partido de vuelta por la Copa del Play ante Santa Fe No olvidemos que Atlético Nacional está perdiendo 2x1 Pregunta para los hinchas de Atlético Nacional, comenten ¿Será que el Rifle Andrade debe ser titular en este partido? Sabemos que Atlético Nacional viene en desventaja y tiene que remontar este partido Y esta es la incógnita, ¿Debe ser el titular el Rifle Andrade? ¿O deben jugar Harlan, Barrera y Jason Guzmán como vienen habitualmente? ¿Qué dicen los hinchas de Nacional? ¿O deben cuidar el Rifle Andrade para el próximo partido y que jueguen Harlan y Jason? Quiero que en esto en la bandeja de comentarios para que todos lo sepamos Se viene una sanción en Atlético Nacional, antes de que toquemos el tema les quiero recomendar OneFootball, es mi aplicación favorita donde tengo toda esta información deportiva Tiene entrevistas, goles, marcadores en vivo, tiene partidos en Full HD y en vivo e indirecto En la descripción de este video les dejo un enlace para que la descarguen O mucho mejor, escaneen el código QR que hay en pantalla y así la tienen totalmente gratis en su celular Es una aplicación excelente y súper recomendada por nosotros En el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el Campín Hubo una sanción para los hinchas de Atlético Nacional dado que estaba prohibido su ingreso Y los hinchas de Atlético Nacional hicieron compras de 200 boletas de ingreso libre ¿Qué pasó con esos hinchas? Las autoridades los retuvieron al final del partido y tomaron sus datos Y serán sancionados con mayor tiempo, al cual ya habían sancionado el resto de la hinchada No olvidemos que ya la hinchada tenía prohibido el ingreso por los incidentes que habían pasado en el anterior partido Entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe Entonces ya se viene la sanción para esos hinchas Se viene un refuerzo top para Independiente Santa Fe Se trata de La Roca Sánchez, es nuevo jugador del Cardenal Me parece un refuerzo muy bueno para el equipo Me parece que Independiente Santa Fe ha reforzado muy bien su medio campo Ahora tiene a Alex Mejía y a La Roca Sánchez ¿Quién de estos dos debe ser el titular? Los hinchas de Independiente Santa Fe Quiero que dejen esto en la bandeja de comentarios ¿Quién es el titular? La Roca Sánchez o Alexander Mejía Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal Activen la campana y le den me gusta al video Para que estén suscritos a todas las noticias del fútbol colombiano